Piensan que Mateo 24 está hablando de la destrucción del planeta Tierra como como una película de ciencia ficción, como si fuera que la Tierra explota y todo desaparece. Esa es la concepción que tienen algunos ateos, que tienen algunos ateos que no muestran seriedad en el contexto de un texto, aunque no crean en el texto, pero no muestran seriedad ni tienen una comprensión gramatical exacta o correcta de lo que están leyendo. Porque no saben hacer una diferenciación de las épocas que se van mostrando, los eventos que se van dando. Entonces quisimos corregir esa parte, aclarar de que Mateo capítulo 24 no está hablando en la venida de Jesucristo. Cuando él separa el trigo de la cizaña y separa a los cabritos de las ovejas, manda a sus ángeles a reunir a los escogidos, etc. Pues es Jesucristo descendiendo a la Tierra, como dice el texto, como creemos los cristianos, no que el mundo se va a destruir como si fuera una bomba que le ponen y explota todo el planeta. Vamos a seguir escuchando esta parte para luego entrar a cómo el profesor Amauris Pichardo, quien fue a presentar una tesis y prácticamente se dio un pseudo debate, algo que ni siquiera fue un intercambio mutuo de ideas, porque no se nos permitió hablar a profundidad cómo el profesor Pichardo malentiende el texto de Mateo capítulo 24. Esto habla en ese en ese en ese capítulo de una transformación, de una reestructuración del sistema mundial, de que va a acabar con la maldad en el mundo y que y que fruto de eso se van a dar una serie de acontecimientos. Bueno, bueno, se van a dar una serie de acontecimientos. Vamos a escuchar ahora la participación. Esa fue mi única participación para explicar. Mateo capítulo 24. A partir de ahí no se me permitió explicar absolutamente más nada.